En Europa me estaban reclamando Google, porque igual es muy de gringo en Europa Me estaban reclamando hace años atrás el derecho a olvidar Si, está metido en el tronco Y yo siento que igual es verdad, yo creo que en ese sentido igual le doy un punto a la loca Porque por ejemplo, imagínate por ejemplo, ya, chocaste un buen curao Ya, cambiélo, cambiélo Y después ya, porque está ahí en un proceso malo tubillo Que sale ahí bueno para el comete y la guay, pero ya no pues bueno Ya soy otro hueón, tiene otra bola y está la guay Claro ¿Es necesario que lleves una cruz de por vida? Es el lado Claro, es que ahí estoy preguntando si él se lo merece o no se lo merece Es una cosa, porque puede ser que sí o que no El rollo es que técnicamente la foto, o sea técnicamente nunca vaya a dejar de desatropellar a esa persona La vaya a atropellar y vaya a seguir con eso para siempre Ya, pero una vez que subirla Si, pero tampoco puede llevar un castigo todo en día No, pero si no se trata de castigo, ¿no? Se trata de que, si tú subiste una foto a internet Independiente a lo que, a lo malo que sea, bueno que sea, ya está arriba Ya un millón de personas pueden poner la foto, guardarla Sí, ponerla Dibujarle siete picos encima, hacer una obra de arte Es que ya no hay nada que se Porque al no funcionar como, al no tener filtro Al funcionar como una red Pero yo creo que esa cosa pasa porque todavía la cosa está como, los locos hacen y deshacen Sí Pero ya esa parte yo creo que después la van a regular Es que ahí pierde un poquito el rollo de internet Perdería un poco su gracia y parecería ser como Ya pero por ejemplo Sí, pero sí, puede ser Siempre es como el porno, es como ya Antes los locos ni sabían de la enfermedad sexual Se metían Y ahora es como todo con cuidado Como tú dices, hay una loca que se fija Claro Porque igual hay un daño, pues weón Si por ejemplo, ya imagina que tú tenías una pareja Y la loca, weón, tiene una polera que se subió a un gif Claro Es así Ah, pero existen esos casos Y ahí es necesario que esté toda la vieja Que esté toda la vieja Cachai, como que ya no lo podí olvidar Claro No tenís derecho Claro No, pero es que eso voy Pero físicamente como lo impedís Porque físicamente como podía ser para que esa foto nunca más aparezca No, o sea Cachai O sea, yo creo que se puede Lo que pasa es que yo creo que no hay voluntad a hacerlo Como toda la weón Es difícil, de la manera como funciona internet es difícil Porque tú no podí regular internet, porque es una red Sí Tú no podí dar una orden y Es complicado Es un tema complicado Por ejemplo, yo sabía No sé si fue una película O ahí O ahí Bueno, yo lo vi en una película Pero no sé si será así Que hay páginas de internet que tú pedís bajar la weón Y la baja un poco Es como Sí, po Cachai, no No le ponen ni notado No, como que no tiene mayor Yo creo que esa weón es igual Debería ser como así porque igual afecta Por ejemplo, una estupidez, cachai O un bolón Por último, weón Tú ya se parece así que te montaron los cocos Sí, po Weón Te va a castigar toda la vida esa weón Y después a tu hijo Y a tu Puta Es que es un nuevo paradigma Porque tenemos que vivir con eso yo creo Es como Es como la señora viral Que entró al restaurante Y ¡Ay! Se van los weones culiadas de acá Se subió el ¿Quién no era una loca? Una loca que echó unos weones porque Están Están Claro, una wea Sí Y la loca puede reclamar Puede decirte la cuestión Pero ya se viralizó el video Lo vimos todos Nos burlamos todos Y cuando la loca aparezca por ahí Alguien le va a decir ¡Oh, mira! Y claro Podría reclamar Y tratar de borrar todo lo que hay Pero creo que es un gasto de energía muy gigante Y lo mejor que voy a hacer es vivir con eso Lo voy a querer señalar a la foto La Macarena hace cuánto Ah, claro Y a la loca está Igual está peleando bajar la agua Sí, porque me decías Igual borran la agua sola Porque van pasando Y ahora sobre todo con las fórmulas En los videos más vistos Igual esa agua se borra solo Igual se va a borrar en un minuto Pero es que tú podís Es que habláis de internet como si fuera una cosa En internet son muchos servidores Miles de servidores repartidos al mundo Entonces tú no podís borrar uno Camilo le pegó un weón Ya Camilo se hace famoso esa weón Pero después va a pasar otra weón Y esa weón va a ser famosa Por lo tanto lo tuviste a perder por el mismo algoritmo Se... 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 Pero los arqueólogos de Twitter Ah, los arqueólogos de Twitter Ah, los arqueólogos de Twitter Ah, los arqueólogos de Twitter Siempre van a estar ahí Si Ya, pues cuál era el... Ah, la conclusión del porno La conclusión del porno Conclusión del porno ¿Es bueno o malo? ¿Es antigeminista? Oye, no sé si... No sé si... Es bueno o malo o malo Porque... La Billie Eich contó de que... El porno lo había hecho mal Yo siento que... Pero... Cuando tú veís... Sí, pues que... Se lo ve muy niño La duración... ¿Cachai? Es un tema sana La erección también un tema de cabros chicos ¿Cachai? El porte... Sí, pero son todos... Son todos temas... Son todos temas que se pueden conversar Digamos... No hay ningún tabú No, papá... Lo tengo grueso, ¿no papá? Sí, porque igual... Yo siento que no... No corresponde a la edad Porque... Es como que... Yo creo que los papás igual... Puta es que no puede controlar su juego Pero... Igual hace daño O... Si por ejemplo... Un papá que no tiene confianza con el hijo Sí, pues... Igual... ¿Qué hay con... ¿Qué onda? Igual... Si soy muy chico y no tení... Y no tení... Y criterio... No, pero soy muy chico y no tení criterio... Y no hay nadie al lado tuyo... Que más o menos te pueda guiar el barco... ¿Cachai? Obviamente que te va a hacer mucho mal... ¿Cachai? Y de hecho obviamente... Para mí es como... Yo siempre hago la comparación con las teleseries... El porno y las teleseries... No las teleseries... Las teleseries... Y el porno... ¿En qué se parecen? En que claro... Uno atrae a los hombres... Bueno... Ahora ya es distinto... Es distinto con el feminismo... Pero... Uno atrae el sexo masculino... Y otro atrae el sexo femenino... El problema está... Y podés verla... Y entretenerla... Son medidas básicas las dos... Pero... Podés pasar el rato... No sé... Si hubiera entretención... El problema es... Cuando el weón... Ve mucho porno... Y piensa que... De alguna manera... Que el sexo real... Es como así... Es como el porno... Y la mujer... Que ve muchas teleseries... Que cree que la vida es así... Que cree que el amor y la vida es así... Es como Disney... Exactamente... Como que se les deforma un poco el bolón... Y sí que hay tocaditos... Sí que hay tocaditos... Que hay como... Que hay como... Estos weones que claro... Pasan mirando porno... Y viendo porno... Y clasifican el porno... Y tienen colección de porno... Es que a lo mejor... A lo mejor puede ser que está bien... Pero... De sexo... Es un fracaso amigo... Están... Sí... Por ahí va... Por ahí va el peligro... Yo creo que... Sí... Yo creo que... Sí... Yo creo que eso va a pasar... Yo creo que... Es muy dañino... Cuando eres chico... Claro... Cuando estás grande es lo mismo... Porque igual seleccionas lo que te gusta... Lo que no te gusta... Y sabés más o menos... Cuáles son dos... Y si soy adulto... Lo podés conversar en pareja... Claro... Los tiempos... La duración... La información que hay... Y no es necesario... Durar 20 minutos... Por ejemplo... A mí... Yo siempre comentaba... Que por ejemplo... Hay gente que dice... Oh... Igual yo duro una hora... Bueno... Dijera... Los cinco minutos... Ya está... Bien... Ya está lista... Lo otro... Es sufrimiento... Cachigo... Entonces... Que es muy del hombre... O por lo menos... En la época de nosotros... Oye... Dure Kalil... Y la loca... Bla bla bla... Sí... Pero... Se aprovechan de que nadie puede verlo... En acción... Entonces... Uno puede contar lo que uno quiera... Sí... Caché... Para de conversar... De sus proezas sexuales... De hecho... Por ejemplo... A mí me pasó... En una vez... En mi laborio... Para el Hilton... Para el Hilton... Me dijo... Bueno... A mí me gustaría escuchar... Un hueón así... Para decirle hueón... En la cara... Que está mintiendo... Porque esa hueón... Es imposible... Yo de hecho... Por ejemplo... Yo comparaba... De hecho... Con la loca... Que ya estuve... Estuve haciendo clases... Conversamos... Porque... Entonces... Y ahí... Darnos cuenta... Que es una hueón... O sea... Tu disco... Tu rollo... Con respecto al sexo... Pero no... No el porno... Que va a venir... Decir lo que es... Claro... Claro... Además... Sobre todo... El porno... A los actores del porno... Los grandes actores... No les pagan... Porque tienen... La tranca más grande... Ya... Les pagan... Porque ya saben... Mantener... Durada... Durada... Es como el... Es el talento de los locos... O sea... Y ahí... Podemos grabar... Una hora grabando... Ya da igual... El rollo se va... Porque si el lobo no dura... Pero claro... A ese... Por eso le pagan tanto... Por lo bueno... Es que duran mucho... Les pagan más... Por eso voy... Por eso... Voy a tener una tranca... Muy gigante... Pero si hay 20 minutos... Después tienen que lanzar... 40 minutos... Para estos 20 minutos... No les... No les... No les... No les... Un mes... Un mes... Puta... ¿Qué tal? Bueno... Algunos pueden... Nosotros sí podemos... Hay otros que sí podemos... Un mes... Dos años... Dos años... Sí... Dos años está bien... ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? ¿Para qué hacer una carrera? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer una...? Tú dirigí... Tú...